Bien, nos vamos hasta nuestra unidad móvil. Allí se encuentra Linda Brandt con información del acto de ceremonia de ascenso de agentes y oficiales de la Policía Nacional. Adelante, Linda. Cuéntanos. Sí, acaba de concluir hace escasos minutos la ceremonia de ascenso que se llevó a cabo este lunes 20 de abril. Y es en conmemoración al 78 aniversario de la Policía Nacional. Justo esta cantidad, 78 unidades entre agentes y policías fueron condecorados por diferentes méritos dentro de esta institución. Cabe mencionar que en el evento estuvieron presentes autoridades como el ministro de Seguridad, Procuradora General de la Nación, director de la Policía y, por supuesto, el presidente de la República, Juan Carlos Varela. En su discurso, el tema que más llamó la atención y que es preocupante es que según unidades de inteligencia de la Policía Nacional se ha detectado la venta de sustancias ilícitas dentro de las escuelas públicas y privadas. Esto es a nivel de educación secundaria y primaria en estas dos escuelas públicas, colegios públicos y también privados. Manejamos información lastimosamente de algunas escuelas públicas donde hemos detectado ese tema y puede darse también otras escuelas. ¿De qué forma se va a atacar? Con inteligencia. Inteligencia. Estamos recibiendo información de inteligencia de este tema y es un tema que vamos a combatir. Con respecto a lo que... El ministro presidente de la República habló de otros temas de seguridad, entre ellos el aumento a las unidades de la Policía Nacional en junio de este año. También tema de interés nacional. Como lo manifestó el comunicado emitido el día de ayer por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla. También le consultamos su opinión sobre esta publicación que circula en las redes sociales donde se acusa al magistrado Víctor Benavides, esto de parte de un privado de libertad. Estas dos impresiones del presidente de la República más adelante en el noticiero Mediodía. Vuelvo contigo, Guadalupe, a Estudios.